bueno ahí va la forma de reparar la mirilla de una bomba de freno o bomba de clutch en una emergencia va a ser con una monedita que está preparando acá le puede poner al lado del águila se ve a mexicano también los detalles importan el pedo se queso va a quedar adentro pero así ya te dicen águila o sol uy papá listo ahí está y con todo y por fin el pedo es que ya no ves que pero mira se queda derechita el águila chingón listo y con todo pero así y con todo y con todo y con todo y con todo sale puestosa ahí está la aguilucha vamos a hacerle aquí su fotico una por acá ahí está y listo y sin fugaz y si fuera capacho sería peni y 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